Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Jenny y te doy la bienvenida a mi canal. Un día más, el día de hoy te traigo un videazo que les va a gustar mucho. Como lo están viendo en el video, son artículos para este 14 de febrero. Sea para regalar, sea también para invertir, para vender. También creo que salen muy buenas ganancias ya que hay artículos desde 9,99 centavos. Y estos son en cualquier sucursal de Waldos. Yo estoy aquí grabando en una que está por Azcapotzalco. Así que los dejo con el video para que ustedes vean toda la variedad de artículos que pueden encontrar para su pareja. Para regalar, para vender chocolates, para decorar, cajitas para dar obsequios, para portarretratos también. Hay bastantes cosas, no sé. Aquí los dejo con muchísimas, muchísimas cosas con precios y un recorrido completo. Y pues sin más, disfruten este video. Vean, les quiero enseñar este, que es como estas lamparitas que están súper de moda, hasta llevan pilas. Están $69 pesos, por estos almacenadores en $29.99, $1.30. Estas canastitas, vean, estas canastitas a mí me traen muchísimos recuerdos. Porque cuando fui, era novio, pues a mi novio me traían estas cosas ahí mis regalitos. Creo que ya vi dónde los compró. Estos están en $30 pesos también. Y hay como en diversos colores. Hay en fuchsia y en rojo. Y bueno, también aquí, también en la sección de San Valentín, tienen así como estas tarjetitas. Está en $20 pesos. Y también tienen estos ositos, que son como de regalito. Igual en $29.99. Y hay en diferentes colores. También tienen los ositos ya solitos, aquí. En $20 pesos. Bueno, $19.99. O en color gris también. O corazoncitos así. Y podemos allí. Estos que son como de peluchito. En rosa, en moradito, este color lila. Y en rojo. Y también tienen velitas. Estas que se prenden, con pilas. En rojo y en rosa también. O llaveros. Bueno, están en $9 pesos con $99. Y estas están en $29 pesos con $99. Y aquí en la parte de abajo, están los portarretratos. Que ahorita están en conmemorativo, ¿no? Para la fecha. Que hay en negro y hay en blanco. Y también estos que son de corazón. Vean. Aquí hay en rojo, en rosa y también en otros estilos. Estos son más económicos. Están en $19.99. Estos en $29.99. Y estos igual en $29.99. Vean. Y aquí todavía hay un poquito más, vean. Están pesaditos, ¿eh? Están buenos. Están en $29.99. Y hay en blanco y hay en rojo. O está ese grande que está allí. Vean. Vienen como tres en uno. Ahí está. Está súper bonito. Y está también en negro. Y está en $89.99. Ahorita les hago un acercamiento. Vean. Este de acá es como más del amor y la amistad. De la amistad aquí también venden. Vean. Están súper bonitos y súper bien hechos. Y también hay en negro. Les enseño en negro. Acá ustedes lo vean. Vámonos a este lado. Vean. Venden estas como cubetitas de metal. Donde puedes meter chocolates, paletitas, bombones, no sé. Y está en $29.99. Y vean estos buzones. Igual para meter alguna cartita o algo así. Está súper bonita. Y esa igual está en $29.99. Y también hay en rosa. Vean. El rosa me parece está un poco más caro. En $39.99. Y están estas cajitas. En $29.99. Son como unas maletitas. Vean. O están estas alcancías. En $29.99. En $29.99. En $29.99. Me parece. No, aquí no dice el precio. En $29.99. O algo así. También para regalar chocolates. Unas paletitas. Gomitas. O lo que quieran. En $19.99. Y más canastitas. Aquí también hay. Y están en $19.99. Ahora me voy en la parte de aquí abajo. Que son pétalos. Bueno, obviamente son de plástico, ¿verdad? No son reales. Pero es una buena opción. Para cuando quieren una cena romántica o algo así. En $29.99. Cada uno. Y en rosa y en rojo. Los pueden incluso hasta combinar los dos. Y también están estas. Para decorar. Esto es para decorar. Para que esté colgando. Está en $29.99. Y estas de aquí. Ahí están. Miren así. También están estos. Que se ven de esta manera. Aquí se te los ponen como muestra. Esta como cadenita. Y está súper económico aquí. Para poder decorar. Yo no sabía que aquí vendían este tipo de cosas. Y pues miren. Aquí hay. Estas están súper bonitas. Igual para decorar. Para alguna fiesta o algo así. Está muy bien. Miren. Yo que nací un 14 de febrero. Aquí mis papás deberían de haberse surtido. Para decorarme todas mis fiestas. Este también está en $29.99. Y se ve de esta manera. Que es el mismo de acá arriba. O también están estos letreritos. Aquí ya te venden los letreritos hechos. En $29.99. Vean. Para alguna fiesta o algo así. También venden de estos. Que es como tipo papel picado. Pero de corazón. Y vean. También están estos pomponcitos de aquí. En $29.99. Viene de esta manera. Vean. Que igual son como. ¿Cómo les dicen? Cadenas. Acordeones. Vean esto también cadenita. De aquí. En $19.99. También venden estos como globitos. Chiquititos para pegarlos. En $29.99. Y también de los corazones. Ahí en rojo. Y este rosa me gustó muchísimo. Pero también ahí en rojo. Y también están estas como escarchas. Pero obviamente de San Valentín. En $19.99. Están ahí en rojo. O vean estas palabritas. Están en $29.99. Igual estos en $29.99. Son dos corazones. O este de acá. Para decorar o algo así. Hacerle un bonito detalle al novio. Está muy padre. En $29.99. Cupidos. También en $19. Y también estos que son. ¿Qué son? Igual para decorar de cartón. Corazoncitos de cartón. En $19.99. Y también para. Vean. Para a lo mejor poner algunas fotos aquí. Está súper bien. Estos de aquí. Vean. En $29.99 pesos. Y también venden estos letreritos de madera. En $29.99. Bueno ahí les dejo los precios. Estos pensé que eran como cajitas de regalo. Pero no. Es cartón. Vean. Aquí les puedes escribir algo bonito o así. Esta también está súper bonita. Vean. $29.00. Oh. También están estos. Vean. You and me. Love you. I love you. Y este de corazón. También venden estos que son. Para decorar las ventanas. Los autos o algo así. Están en $19.99. Estos son clips decorativos. En $19.99. Y al igual también estos. Vean. Están bien bonitos. Están súper chiquitos y bien baratos. Vean. Aquí hay otros. Y estos también son como. Bueno todo esto es como para decorar en esa ocasión ¿no? En esos días. Ahí está este lilito y toda la cosa. Y vienen un montón. Vean. Que estas mismas las pueden ocupar con estas canastas. O con estas de allá. Aquí hay más. Vean. Y también hay como rositas. Vean. Sticker también aquí hay. En $9.99 pesos. Que son dulces. Dulces también aquí venden en $19.99. Vean. Ahí están. Plumitas. En $9.99. $19. El trío. El. El set de plumas. En $19.99. O bien también estas como scrunchies. Y así les dicen. En $19.99. Plumas. Y más plumas. O también los. Las notitas. Los post-its. En forma de corazón. También broches. En $10. Es en $15. Estas que son de amistad. Aquí también las venden. Para el cabello. Ay miren. Aquí venden cupones de amor. Están en $19.99. Vale por cena especial. Vale por una noche de películas. ¿Ve? Está increíble. Vale por besos donde quieras. O sea. Está como que bien padre ahí. Ahí se los dejo. Vean. No sabía que aquí venían todo este tipo de cositas. Bueno vean. También estos lentecitos. O los dados. Los típicos dados. Vean. Están buenos para hacer juegos. También está súper bien. Ahorita que estamos en cuarentena. Creo que sirven muy bien ¿no? Ya que no podemos ir a ningún lado. Están en $29.99. También para las mascotas. Que no se queden atrás. Vean. Sus juguetitos. En $29.99. O cupcakes. Para hacer los cupcakes. Así también con esta temática. Y hoy en diferentes colores. Y formas. Y diseños. Igual en este precio. Estas bolsitas. Que son ideales. Para guardar chocolates. O lo que le quieras. Regalar a tu pareja. Globitos. Parece que viene uno. Aquí miren. Están en $29.99. Este confeti metálico. Está increíble. Vean. Ahí está el precio. Esto que son. Tarjetas de regalo. También así súper chiquitas. Para las amigas. Esta velita. Para pues ya saben. Cómo salen estas ¿no? Así como el chispazo. En $29.99. ¿Qué es esto? Ah. Caja para cupcakes. Por si quieres hacerles. Unos detalles. Así bien padres. De. Si eres buena cocinando. Bueno. Aquí venden el. Los paquetitos. En $19.99. Y venden para dulces. Creo que esto. Esto es para dulces. Están para mascotas. Esas sí deben estar chiquititas. En $29.99. Y también la camisita roja. También venden gomas. Sellos. Para las cartitas. Y ya saben. Y hasta clips. En $9.99. Vean. ¿Qué es esto? Cubrebocas. Hay diferentes diseños de cubrebocas. Separadores de libros. Vean. Aquí también hay muchos modelos. En $14.99. También plumitas. Como las que les enseñé. Y también estos. Que son. Set de pines. Vean. También estas diademitas. También venden como para fiestas. Papel china. Para decorar todas esas. Cajitas. O detalles. Que vamos a mandar. Esto. ¿Qué es? Este es el corazón. De aquí en medio. En $29.99. Y también las cajitas. Las bolsitas. En $19.99. Hay diferentes diseños. Vean. Hasta más chiquititas. Ahí está. O más grandes. Estas están en $9.99. Estas en $19.99. Estas en $19.99. Vean. También está esta. En $19.99. Esa que dice Kiss Me. Esta de acá. Estas cajitas también. Vean. En $29.99. Y hay en diferentes modelos. Y vean estas. Les voy a enseñar estas. Están preciosas. $29.99. Y son estas cajitas. Pero se ven que son de un material resistente. Están estas. Están esas que dicen Love. Esa que parece como si fuera notificación de Whatsapp. Esas florecitas también. Las venden en. $29.99. $29.99. Y estas en $19.99. O estas. Están un poco más sencillas. En $19.99. Y también venden estas como esferitas. Que vienen con agua. Y en la parte de adentro vienen unas flores. Y están en $49.99. Y vean esta. Está en $29.99. También están estas que son como unos alajeritos. Están en $29.99. O estos ositos con una tacita. En $49.99. Y estos que son una figura solar. Así se llaman. Y hay de perrito y de mapachito. De koala, perdón. Ok. Aquí ya terminamos en esta sección de aquí. Igual estas bolsitas. Que estas ya son como tipo bolsita. En $19.99. O estas cajitas que hay de llama. Hay en corazón y en también versión cuadrada. Están en $29.00. También venden galletas. No, está llenita de amor. Miren. En $49.99. O también aquí más galletitas en otras versiones con cajitas metálicas. Ahí están. En $24.99. Lo más caro que he visto aquí es de $49.99. No pasa de ahí. No pasa de los $50 pesos. Igual vean. Igual vean. Somos el par perfecto. Y sí. Galletas con leche. De llama. De Snoopy. Pero circulares. $24.99. Comida. Ok. También están en circulares. Pero más conmemorativas a estas fechas. El amor está en el aire. También para la amistad. Vean. Vean. Y traen chocolatitos aquí. Vean. Está esta versión un poquito más cara. Digo, nada más aumenta a $10 pesos. En $130. Ahí están. Bastantes chocolates en vinado. Está una versión más chiquita. Y están en $69.99. Y es nomás un peluchito. Esto es de corazón. Para el auto. Por lo que veo. O ventanas. En diversos colores. En $49.99. De este lado hay muchas paletas. Muchos chocolates. Que es nuestra debilidad. Estos que están en $16. Son unas paletitas. Estos en $24.99. Que también son como unas paletas. Quiero suponer. Unos chocolates. Estos en versión de corazoncito. Es individual. $24.99. Está en forma de rosa. A ver. $24.99. Esto que es. También ha de ser chocolate. Solo que. No lo puedo abrir. Ya cuando tiene estos. Porque sabes que si es chocolate. Chocolates. Más chocolates. En otras versiones. Esta de acá. Más chiquita. Estos que son unas gomitas. En $14.99. Este acrílico. Está súper bueno. Vean. Ahí está. Vean. Aquí uno ya no se tiene que esforzar mucho. Aquí. Igual dos ya te hace el favor. Están $19.99. O están estos. Que son. Tipo ferrero. Vean. En $16.99. O también están estos. Por si le quieres meter a las tazas. O a las canastitas. Que les enseñe. En $24.99. Todos estos de aquí. A excepción de estos chiquititos. Que están aquí. Están en $19.99. Estos están en $16.99. Son unos corazoncitos. Ahí está. Y hay más grandes. En $24.99. Y esos de aquí. Igual en $24.99. Y todavía de ese tamaño. Hay otros más grandes. En $49.99. Vean. Y también el más grande todavía. Ay no lo quiero mover. Ahí se los enseño. Ahí está. En $129.99. Y a continuación. Les estarán apareciendo. Algunas tazas. Que están viendo. Justamente en el video. Lamentablemente. Les acababan de llegar. Estos productos. Entonces no tenían precio. Aún no les ponían. La etiqueta de los precios. Porque es producto. Que era totalmente nuevo. Esa vez que yo acudí. Por lo tanto. Pues si se los debo. Pero ya saben. Que en Waldo. No pasa nada. De los $50. Por muy caro que esté. En algunas otras ocasiones. Pues si. Amerita que suba el costo. Como por los chocolates. Pero bueno. En esto no lo creo. Y la verdad. Es que estaban súper súper bonitos. Y pues eso es todo de la sección de Waldo's de San Valentín. Aprovechen. Aprovechenlo mucho. La verdad es que. Te hacen un parote. Ya al armarte las cosas. Los kits. Ya para que tengas aquí. Que comprar. Que hacer. Que es como sorprender. Y pues nada. Recuerden que en la dirección. La dirección se las dejo. En la cajita de descripción. Ahí les estaré enseñando. Que sucursal visite. Les agradezco a los de Waldo's. Que me dejaron grabar esta sección de San Valentín. Porque muchas de ustedes me estuvieron pidiendo. Ya que ahorita el semáforo rojo está en la ciudad. Y muchos quieren saber dónde surtirse. Bueno Waldo's es una buena opción. Económico. Incluso puedes. Incluso puedes invertir en esto. Y pues nada. Me despido. Cuídense mucho. Y los veo en el siguiente video. Bye. Chau.